Hola capitanes, hoy te mostraremos exactamente cómo debes equipar el nuevo acorazado alemán Scharnhorst 43 para aprovechar al máximo el potencial de este legendario barco en World of Warships. Así que dale like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderte ninguna novedad. El Scharnhorst 43 es el más reciente acorazado alemán premium de nivel 7 en World of Warships. Como explicamos en un video anterior durante nuestra actualización de Navidad, se puede obtener fácilmente de forma gratuita para cualquier jugador, incluso para aquellos que recién comienzan o aún no han empezado y quieren aprovechar la oportunidad. Si eres uno de esos jugadores y quieres saber más sobre cómo agregar este legendario acorazado de la Krix Marine a tu flota, asegúrate de revisar nuestros videos anteriores que explican exactamente cómo obtener este increíble barco. Pero si ya lo has obtenido o estás persiguiendo tu Scharnhorst 43, es bueno que te quedes aquí para aprender exactamente cómo equipar este barco para obtener el mejor rendimiento posible y cambiar el curso de la historia. El Scharnhorst 43 sigue los pasos de la mayoría de los acorazados alemanes. Se caracteriza por su blindaje incomparable, alta velocidad y un potente conjunto de armamentos secundarios capaces de hacer frente a cualquier objetivo en su alcance. Por supuesto, un barco tan famoso no se conformaría con ser solo otro acorazado alemán, con esas ventajas que ya son un estándar esperado de estos gigantes marítimos. Para diferenciarse más de sus compañeros, el Scharnhorst 43 recibió una precisión, recarga y probabilidad de causar incendios mejoradas en su armamento secundario, convirtiéndolo no solo en un gran combatiente a corta distancia, sino simplemente el mejor entre ellos en su nivel. Y eso no es todo, también recibió torpedos con una recarga rápida que pueden cambiar el curso de un enfrentamiento a corta distancia. Para rematar, se le equipó con el consumible impulso del motor, normalmente encontrado solo en destructores y algunos cruceros. Este consumible mejora su aceleración y aumenta su velocidad en impresionantes 15%, convirtiendo al Scharnhorst 43 en el acorazado más rápido de su nivel. Con un poder ofensivo y una velocidad incomparables, el Scharnhorst 43 es el barco ideal para jugadores que disfrutan de jugadas agresivas con alto riesgo y alta recompensa. Este acorazado alemán está siempre listo para una Blitzkrieg. Y si aún no has comenzado tu viaje en busca de este poderoso combatiente, ahora es el momento. Aprovechando el espíritu navideño, te daré un regalo increíble para que puedas participar en las festividades y obtener tu propio Scharnhorst 43. Este regalo incluye un barco de nivel 5, el legendario crucero argentino La Argentina. Este buque es parte de la línea panamericana, que también cuenta con barcos de las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Y no es solo eso, también te regalaré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirte en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear este increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye varios recursos para que expandas aún más tu flota. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos, participa en las festividades y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en batallas emocionantes. Ya hemos visto que el Scharnhorst 43 es un barco que prefiere estar en la línea del frente, con todos sus cañones disparando contra sus enemigos. Entonces es hora de ver cómo podemos mejorar aún más sus puntos fuertes principales, potencia de fuego, velocidad y resistencia. El primer paso es ver las mejoras más adecuadas para el barco. Las mejoras se pueden equipar haciendo clic en la pestaña de equipamiento mientras estás en el puerto. Para el Scharnhorst 43, que es un barco de nivel 7, tenemos cuatro espacios para mejoras, cada uno con opciones diferentes. Así que echemos un vistazo a cada espacio. En el primer espacio puedes elegir entre la modificación uno de los armamentos principales, que mejorará la supervivencia de tus cañones principales y lanzadores de torpedos, y la modificación uno de los armamentos auxiliares, que mejorará la supervivencia de tus armamentos secundarios. Ambas son extremadamente importantes, pero solo puedes elegir una de ellas. En el segundo espacio, recomendamos que equipe a tu Scharnhorst 43 con la modificación uno del sistema de control de daños, para reducir las posibilidades de que tu barco sea incendiado. En el tercer espacio, aumentemos nuestro poder ofensivo con la modificación uno de la batería secundaria, que mejorará el alcance y la precisión de tus armamentos secundarios. Por último, en el cuarto espacio, se recomienda que equipes la modificación dos del sistema de control de daños, que reducirá la duración de incendios e inundaciones en tu barco. Todavía en la pestaña de equipamiento, también puedes equipar señales de combate. Si haces clic en la opción de montar recomendado, el juego automáticamente equipará a tu barco con todas las señales más útiles. Sin embargo, algunas son más importantes que otras, así que si no quieres usar todas las señales, las más esenciales son Sierra Mike, que aumentará la velocidad de tu barco, Mike Yankee Soxy 6, que mejorará el rendimiento de tus armamentos secundarios, India Delta, que mejorará el rendimiento de tu equipo de reparación, e India Yankee, que reducirá aún más la duración de los incendios en tu barco. Ahora que nuestro Sharnhorst 43 está bien equipado, necesitamos entrenar a nuestro comandante con algunas habilidades esenciales para mejorar aún más el rendimiento del barco. Los comandantes pueden tener hasta 21 puntos disponibles para invertir en habilidades, siendo cada punto exponencialmente más difícil de adquirir que el anterior. Por lo tanto, si estás empezando ahora, te llevará bastante tiempo entrenar a un comandante con 21 puntos. Pero no te preocupes, porque a pesar de que naturalmente es mejor tener a un comandante totalmente entrenado a tu disposición, la diferencia entre tener un comandante de 21 puntos y uno de solo 10 es mucho menor que la diferencia entre un comandante de 10 puntos y uno sin ningún punto. Por esta razón, nos centraremos solo en cómo entrenar a un comandante de 14 puntos, un excelente comienzo para jugadores novatos y medianos. Comenzando con su primera habilidad, recomendamos adquirir la habilidad de un punto mantenimiento preventivo, que mejorará la supervivencia de todos tus armamentos. Luego, pasemos a la línea inferior y adquiramos la habilidad de dos puntos, objetivo primario, que te indicará en tiempo real cuántos barcos enemigos te están apuntando. A continuación, vamos a la tercera línea, donde podremos adquirir la habilidad de tres puntos proyectiles de largo alcance de la batería secundaria, que aumentará aún más el alcance de tus armamentos secundarios, siendo una de las habilidades más importantes para el Scharnhorst 43. De hecho, solo es menos importante que nuestra próxima habilidad de cuatro puntos, apuntamiento de la batería secundaria manual. Esta habilidad mejorará significativamente la dispersión de los proyectiles disparados por tus armamentos secundarios, siempre que marques un objetivo para estos armamentos. Para marcar un objetivo, simplemente mantén presionada la tecla Zettel durante una batalla, lo que te permitirá mover tu cursor del ratón. Luego, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre el barco, al que quieres que se centre en tus armamentos secundarios. Al hacerlo, verás que tus disparos se vuelven cada vez más precisos. Recuerda seleccionar otro objetivo si el actual es hundido o sale del alcance de tus armamentos secundarios, ya que si permanecen mucho tiempo sin un objetivo, perderán parte del bono de dispersión y tendrás que reiniciar el proceso para recibir este bono nuevamente. Con estas cuatro habilidades que costarán 10 puntos en total, ya podrás obtener un rendimiento increíble con tu Scharnhorst 43. Sin embargo, si quieres ir más allá, hay otras dos habilidades que también mejorarán bastante tu rendimiento. Pero ambas cuestan 4 puntos, así que necesitarás entrenar a tu comandante bastante para obtenerlas. La primera es la habilidad experto en prevención de incendios, que reducirá las posibilidades de que tu barco sea incendiado, además de reducir el número máximo de incendios que tu barco puede sufrir simultáneamente de 4 a 3, siendo la mejor habilidad para mejorar la supervivencia de tu barco. La otra opción es la habilidad experto en ocultación, que mejorará la ocultación de tu barco, permitiéndote acercarte más a tus enemigos sin ser detectado, aprovechando al máximo el elemento sorpresa y dando menos tiempo a tus enemigos para reaccionar a tu presencia. Con tiempo y dedicación, podrás adquirir todas estas habilidades, convirtiendo tu Scharnhorst 43 en el terror absoluto de los mares. Pero recuerda adquirir las otras habilidades primero, especialmente las que mejoran el rendimiento de tus armamentos secundarios, ya que este es el punto fuerte del Scharnhorst 43. Ahora ya sabes todo lo que necesitas para equipar tu Scharnhorst 43 de la mejor manera posible, así que es hora de agregar este increíble barco a tu flota y dominar los mares del World of Warships. Hoy me despido por aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.